¡Suscríbete al canal! Un unboxing, puedo así decirle, porque bueno, no es tanto un unboxing porque ya está abierto, pero más que nada una review sobre esta Action Cámara, como pueden ver es una Eken H9, la verdad está bastante barata y ofrece una excelente calidad, pero bueno, antes de empezarles a vender de que se compren esta cámara quisiera más o menos enseñarles todo lo que trae, es la cámara que habrán visto que he usado ya en varios videos, tanto en mini-blogs, mini-blogsitos, Spartan Days, en los blogs que hago semanales, también graba bajo el agua, la he usado para grabar Pokémon GO, que la verdad sirve bastante para grabar Pokémon GO y también la he usado como webcam en directos y 2.0, la verdad va de maravilla, pero bueno, esta cámara anda con alrededor de los 900 pesos en la página de Banggood, que el link está en la descripción por si quieren comprárselo, simplemente checar la que más trae a fondo, con especificaciones, pues el link está en la descripción, pueden darle click siempre y cuando hayan terminado de ver este video, porque les voy a mostrar todo, todo lo que hace esa bonita cámara, así que bueno, viene en una caja más o menos como esta, aquí tienen una calcomanía que yo le pegué, no la compré en Dimension X, así que la abrimos, estoy cargando aquí todo mi setup, pero bueno, trae muchas cosas, yo ya las he abierto y he usado, entre las que destacan, que son muy muy útiles, son diferentes tipos de adaptadores, más que nada para el casco, para ponerla en algún, al manubrio de una bicicleta, eso lo tengo hacia abajo y trae un instructivo que no tengo aquí, aquí está el instructivo, por si quieren, por si no saben cómo ponerla en algún casco, en alguna cosa que quieran ponerla, pues aquí trae varias configuraciones, de que si quieres usarla como tripié aquí, este es otro, dos tipos de tripié, de hecho trae muchos tipos de tripié, creo que son diferentes tipos de tripié para tanto, como para grabar a ojo el agua, o grabar así, a prueba de todo, como para nada más usarla así al aire libre, entonces aquí pueden ver que trae muchas cositas, tiene un instructivo y una lista de todo lo que trae, así que bueno, esto más que nada son, como les comento, adaptadores y tal y tal y tal, trae una pantalla de estas de repuesto para la que sea la caja, si es que se te llega a dañar, porque esto suele dañarse o rasparse mucho, no es que me va a llegar raspada, pero no sé por qué se me ha raspado tanto de aquí, pero la verdad no importa, es más que nada para eso, para que esto proteja a la cámara, así que esto lo dejamos de lado, son muchas muchas configuraciones, que pueden ver en este, que pueden ver en este instructivo, así que yo personalmente les recomiendo que hagan esta, esta, yo la utilizo, este, esta setup, más o menos de este, este armado, pues vamos a llamarle setup, este setup de la cámara, es el que uso para grabar pues algunos 2.0 y para grabar directos, ¿por qué? ¿por qué este? porque de esta manera, esta cosa me permite darle un poquito más de altura, para maniobrarla hacia delante y hacia atrás, con esta cámara, lo malo es que no puedes conectarle pues lo que sería el cable, que va aquí, entonces tienes que usar esta para cuando quieras grabar como webcam, que la verdad sirve de maravilla, les dejaré algunos ejemplos en la pantalla, estarán viendo que la verdad funciona de maravilla, cuando grabas en 2.0, cuando hago directos, y bueno, este es más o menos el setup que utilizo, lo ponemos de este lado, así emonamos la camarita, pim, pam, listo. Ok, también la pueden meter en lo que sería esta cajita, que es a prueba de agua, prueba de todo, entonces la metemos aquí, la abrimos, vemos que tiene aquí un sello hermético, en lo personal les recomiendo que esta cajita, al momento que la abran o la reciban, la cierren bien, metan un papel ahí adentro, y la sumerjan en un lavabo para ver si está completamente sellada, lo que yo hice antes de meter la cámara por primera vez, si funciona y no se moja, pues está funcionando muy bien, si no, es importante que chequen que no esté nada de esto obstruido, esté limpio, y cuiden de que cierre esto herméticamente haciendo click, entonces ya que está esto, ya la sumergí en el agua, y la verdad no le entra nada de agua, cero agua, pueden estar aplanando los botones de aquí, de acá, de este lado, el mode, y ahorita vamos a prenderla para que vean qué tal va y qué tal se ve, entonces este es más o menos receto para grabar, pues bajo el agua, que la verdad va de maravilla, lo único malo es que cuando la graban bajo el agua, no se escucha para nada el audio, pero lo importante son las bonitas tomas que podemos alcanzar a lograr, o algunos saltos o clavados, que yo he usado para aventarme clavados, y lo que me gusta mucho es cuando se sumerge la cámara, se escucha bastante, bastante chido, bastante bien, por si quieren empezar a hacer sus vlogs, si quieren grabar bajo el agua, tomarse fotos bajo el agua, está de maravilla, ok, bueno, vamos a abrirla, y bueno, vamos a prenderla para ver, para explicarles más o menos cómo funciona, ok, contiene estos cuatro botones, no, tres, cuatro, vamos a presionar el botón de mode, lo dejamos aplanado, hasta que el botón, esta cosita roja encienda, y podemos ver que se prende, dice que no tiene ninguna card insertada, esta funciona con una micro SD, que la verdad, les recomiendo que se compren una bastante amplia, de gran capacidad, yo le metí una de 16 GB, si jala muy, muy bien, no tengo que estar preocupándome, por si se me acaba el espacio, para seguir grabando, y puedo seguir grabando, y grabando, y jala muy bien, ok, podrán ver que dice aquí, 4K Ultra HD, ok, y Wi-Fi, ok, si graba en 4K, pero graba en 4K, justamente, a 10 frames, les dejaré unos ejemplos en la pantalla, como podrán ver, así es como graba a 4K, 10 frames por segundo, la verdad, es un poquito lento, pueden simplemente utilizar este modo, pues, para grabar, pues, para tomarse fotos en 4K, lo ponen así a grabar, y pueden tomar una foto en 4K, bastante bien, otro modo que tiene, es el de 1080p a 60 FPS, que es el modo estrella de esta cámara, es por lo que destaca tanto, porque puede grabar 1080p a 60 cuadros, y la verdad, parece que estás casi que viviendo el momento, me gusta mucho la calidad de esta cámara, había visto varios videos que la comparaban con la Xiaomi, con la GoPro, y la verdad, de esas tres, esta es una opción muy económica, le gana por mucho a la Xiaomi, y puede, ahí, no sé, tantearse con la GoPro, cada una tiene, pues, sus cosas buenas y sus cosas malas, y, finalmente, pues, tiene el 720, a, me parece que es un 120 cuadros, no recuerdo, va a poder grabar 720, muy, muy fácil, pero, siempre les recomiendo que lo utilicen a 1080p a 60 cuadros por segundo, tiene este botón, que si le pican para abajo una vez, les va a poner en modo Wi-Fi, en su celular pueden ver, justamente, lo que están haciendo con la cámara, vamos a ver, ahorita les voy a mostrar un ejemplo, así, mero, y, como pueden ver, así es como funciona la cámara, estoy grabando directamente, usando la, 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 la camarita, como pueden ver, ahí estamos viendo lo que estoy viendo, ¡uh! una espiral, y, bueno, este es el modo 1080p, pueden ver que estoy aquí viéndolo todo desde el celular, como pueden ver, esa es la calidad de 1080p a 60fps, la verdad, es bastante, bastante bonita, y el audio que tiene, que ofrece esta cámara, es muy, muy bueno, o sea, no tiene un audio así que se escuche muy feo, se escucha bastante bien para hacer, simplemente, el audio de la cámara, les recomiendo que lo utilicen cuando estén grabando sus vlogs, sirve mucho para eso, como se los he mencionado, bueno, vamos a pasar con su siguiente funs, y, bueno, esas serían más o menos todas las funciones que nos ofrece la EKEN H9, para concluir, es una cámara que, la verdad, me gustó bastante, ofrece un modo Wi-Fi, como les había mencionado, 1080p a 60fps, llega a grabar, su tiempo de carga son aproximadamente 2 a 4 horas, creo que son 4 horas, y te ofrece una grabación de 1 hora, está bastante bien, lo que tienes que, pues, estar recargando constantemente, aunque, está bien, o sea, está bien para hacer una pequeña cámara, y para la calidad-precio, está muy, muy bien, así que, como les comento, es la que he usado para grabar, tanto Pokémon GO, que está de maravilla para grabar Pokémon GO, porque se ve muy bien el celular, lo único malo es que no enfoca, esa sería, más o menos, su desventaja, que es una cámara que no realiza enfoques, funciona muy bien de noche, no tan bien, pero puedes grabar, pues, decentemente de noche, obviamente, en condiciones, no sé, bueno, en una feria nocturna, con luces artificiales, funciona bien, de maravilla, funciona con luz, con luz natural, como habrán visto, funciona también como webcam, para que realicen sus directos, o sus 2.0, y, bueno, en conclusión, es una cámara muy buena, es una muy buena opción, es la EKN H9, el link está en la descripción, espero que les haya gustado esta review, si quieren ver más reviews en el canal, y que realicen más sorteos con ustedes, probablemente les sorteo una cámara de estas, para que empiecen sus vlogs, les dejo el link en la descripción, y también los invito a que me apoyen con su bonito like, la meta para Deluxe, para traerles otro review de algún otro producto, que ustedes quieran, es un teclado, un ratón, unos jets, otra cámara, y poder realizar un sorteo, son los 300 likes, así que esta cámara es la mejor cámara para grabar Pokémon GO, ¿sí o no? Bueno, ahora sí, esperamos que DX fuera, adiós, wow, 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 Yeah,